¿Qué es lo que te ha traído a esta película para empezar? La verdad es que ve, depende ahora sí que no sé cuánto tiempo lleves en la carrera de actor y demás. A veces los guiones te llegan más directos y a veces es como a través de audiciones. Esta fue a través de una audición, pero desde que leí el guión sentía que le podía dar al personaje algo muy padre, que no siempre pasa. Luego hay personajes con los que dices, no sé por dónde lo atacaría, lo puedes hacer como actor, pero hay otros con los que de repente te identificas enseguida y este fue así justo porque era un chavo que tenía un sueño, que era ser músico, pero todo en la vida le decía lo contrario. Entonces era esa lucha por alcanzar su sueño, con lo que yo me identificaba muy bien, porque pues cuesta, cuesta alcanzarlo. ¿Y cómo te preparaste para tener este papel que ibas a estar cantando y eso? Fui a unas clases de canto que me parece muy difícil. No entiendo mucho a los cantantes yo porque sí me parece algo que parece muy instintivo, pero a la vez requiere de mucho trabajo, como la voz, la respiración, el calentamiento de la voz, cosas que ni tenía idea. Entonces fui a unas clases y en la película canto una canción nada más y me ayudaron un poco con Autotune, pero así fue. ¿Y tú piensas que fue, pues no sé, difícil actuar y cantar a la misma vez? Para mí sí, porque no canto, entonces sí me daba un poco de pena y entre eso y la inseguridad de que no es algo que hagas normalmente, pero con ayuda de Ervin, el director que está allá, Claudia, la productora, son personas muy buena onda que enseguida se armó como una familia y amistad que te daba confianza de soltarte y darlo todo. Y para mí eso es muy importante al hacer cine, que se arme un buen equipo porque tú como actor necesitas sentirte seguro y cómodo porque te toca hacer de todo, o sea, como hacer el ridículo, hacer escenas dramáticas muy fuertes, o sea, es mucho lo que te toca hacer y si te sientes seguro con la ayuda de la producción, eso al menos a mí me ayuda muchísimo a la hora de actuar. Y pues, ¿cuáles consejos tienes para nosotros que estamos empezando en esto? ¿Qué nos quieras así a nosotros? Yo creo que cualquier carrera que sea como enfocada al arte es algo que te tiene que gustar de verdad, tiene que ser como tu pasión y algo que ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo, sino que algo más te está empujando a hacerlo porque los momentos difíciles son muy difíciles. Y algo que a mí me pasa es que estar frente a la cámara y estarte viendo a ti mismo te hace como tan consciente de tus defectos y de todo eso que tienes como que empezar a aceptarte mucho a ti mismo, a confiar, a darle la vuelta a todas esas cosas que pasan por la cabeza. Entonces, mi consejo sería como eso, si es tu pasión, adelante y echarle muchas ganas. Empezar desde su edad está genial. Yo empecé más tarde, a los 25. Y sí, darlo todo y creer mucho en uno mismo hasta cuando la cosa se ponga difícil. Por ahí va. ¿Y para cuándo vas a estrenar tu película? Se supone que entre agosto y octubre en México. Acá en Estados Unidos no sé, pero mañana la pueden ver aquí en el Festival de San Diego y el 18, ¿o mañana es 18 o no? Sí, mañana y el 18, 15 y 18. Mañana viernes, sí. Y está bien padre y justo habla de todo eso, de seguir tus sueños y de cuando la vida no te está ayudando a cumplirlos y de todo eso, pero de una manera motivante. Entonces, está muy padre. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad lo apreciamos y pues gracias por tomar tiempo para estar aquí hablando con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.